La inteligencia artificial nos cumplió el sueño de ver a nuestros ídolos de la música como si nunca se hubieran ido de este mundo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo lucirían John Lennon, Freddie Mercury y Michael Jackson si estuvieran vivos hoy en día? El fotógrafo turco Alper Yesilta y su proyecto Colección de Retratos, al cual tituló Como si nada hubiera pasado, nos presenta estas impresionantes imágenes, en donde el artista ha creado una serie de retratos de íconos del rock utilizando la inteligencia artificial para descubrir cómo lucirían estos personajes históricos si siguieran vivos. Alper comentó que la parte más difícil del proceso creativo sería hacer que la imagen luzca real y tangible, como si realmente lo hubiera tomado un fotógrafo. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Y sí, quería volver a ver algunas de las personas que extrañaba frente a mí. Y así surgió este proyecto, para crear los retratos, el fotógrafo Alper Yesilta utilizó el software de mejora de imágenes AI Remini y programas profesionales de edición de fotos. La mezcla de ambos le dio el balance adecuado que hizo posible estos retratos maravillosos. Y dime tú, ¿qué es lo que opinas al respecto?